Una edición más del programa de Escuela Digna, Moderna y Saludable. En esta ocasión estamos visitando, llegando a la escuela número 51, 52, 53 y 54 de esta segunda vuelta. Estamos aquí en la escuela primaria Reginaldo Elizondo Garza, donde en este sector que atiende muy bien la regidora Nora Hinojosa. Ya estuvimos nosotros en el 2017, en febrero, donde se trajo una inversión de 347 mil 532. En aquella ocasión lo que se hizo fue la rehabilitación de los módulos de baños, de módulos sanitarios y la impermeabilización de algunas aulas. Ahora estamos trayéndole equipamiento como pintura, como escritorios, como 7 mini splits que se están entregando, sillas plegadizas, con una inversión de 260 mil 172 pesos. Esto es lo que estamos trayendo en esta segunda vuelta, llegando ya al plantel número 54 de la segunda vuelta.